Porque tú tienes, porque tú eres una mujer de un día Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Jehová Porque yo sé que Jehová ha tocado tu corazón Porque Jehová es grande y maravilloso Yo solamente puedo decirte en esta tarde Que Cristo te ama, que el enemigo se va a levantar ahora Porque él sabe que el Rey de Gloria ha venido a este lugar Para levantar huesos secos Porque Jehová se ha cortado de huesos secos en estas calles Ahora el Espíritu Santo de Jehová se va a empezar a mover Porque yo sé que su semilla va a germinar Su semilla va a germinar ¿Sabes qué? Con la autoridad del Espíritu Santo ha venido a estas calles Para arrebatar lo que un día le perteneció el Señor Esa vida le pertenece a Cristo Jesús Tu vida, mujer, le pertenece a Cristo Jesús Tu vida Aunque a través de ese maquillaje Tú expresas una sonrisa En que hay una tristeza Hay un vacío Hay algo que nada puede llenar Ni el alcohol Nada Ni los brazos que los hombres han podido llenar Tú cuando miras ese dinero Tú te pones triste Y te empiezas a decir ¿Por qué ni siquiera esto llena mi vida? Ha sido por ti que hemos venido a rescatarte Hemos venido a rescatarte en el nombre de Jesús Y no le va a quemar a babais Y no le va a insulina bababa No te preocupes porque Jehová Jehová va a secar tus lágrimas Porque un día estarás en un templo adorando Tus lágrimas no van a hacerte dolor ni de tristeza Tus lágrimas van a hacerte agradecimiento Diciéndole Gracias Jehová Por haberte acortado de mí Gracias por haberte recortado Que en esas calles yo bajaba Sin ti y sin esperanza Pero ojalá tu nombre Y ganaba su niraba En que hay una tristeza tremenda En que hay una tristeza tremenda Déjame decirte que te entiendo Entiendo la tristeza Pero ahora te bendigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te bendigo Si ahora tú haces una declaración de pacto Si tú hoy haces una oración de pacto Con tu boca puedes declarar Que tú eres libre Porque hemos venido a romper cadenas En el nombre de Jesús Y eso es puesto que por mucho tiempo Que está en los ecos Hoy recobran vida En el nombre de Jesús Si hay alguien más que pueda decir Por mí veniste ¡Ay papá! Por mí veniste ¡Ay papá! Matete aquí No dejes No dejes No te desconcentres Y lo demás Es unidad maté Es por ti que hemos venido Porque el Rey nos ha mandado a traerte Porque el Rey se ha acordado de ti mujer Porque el Rey te ama Porque Satanás ¿Sabes qué? Se ríe En nuestras caras Se ríe muchas veces Pero el que tiene Pero el que tiene El que tiene la autoridad del Padre No le importa El que tiene la autoridad del Hijo El que tiene la autoridad del Espíritu Santo Es por ti que hemos venido Hemos venido A tomar estas calles En el nombre de Jesús Hemos venido A romper cadenas Tú le quieres venir ahora A los pies de Cristo Hombre Por mucho tiempo Tus huesos Han quedado tirados allí Has preferido Venir con estas esquinas Porque no has aguantado Lo que ha pasado en tu casa La esposa te traicionó Cristo te ama El esposo te traicionó Cristo te ama Papá murió Cristo te ama Mamá murió Cristo te ama Mis hijos me abandonaron Cristo te ama Papá y mamá me abandonaron Desde pequeño Jehová te dice Aunque tu madre y tu padre te decaren Con todo Jehová te recogerá El enemigo te dice Ay, ¿por qué le vas a hacer caso A esos locos? ¿Por qué le vas a hacer caso a esos? Dios, déjame decirte Que Dios cierra puertas Dios cierra puertas Y aunque no te guste Él va a cerrar puertas en tu vida Pero Él va a cerrar puertas No para condenarme No para destruir tu vida Él va a cerrar puertas Para que tú te recuerdes Que tú No eres nada sin Dios Él va a cerrar puertas Para que tú aprendas a ver Que el ser humano No puede depender De su propia opinión De su propia voluntad Él te va a cerrar puertas Para que tú te acuerdes ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que creó la tierra? ¿Quién es el que te creó Aún en el vientre de tu madre? El propósito de Dios Está esta tarde en este lugar El propósito que es libertarte Sus palabras no los han dicho Es necesario Que el impío se vuelva De sus malos caminos Para que no perezca Porque mi intención No es destruirte a ti Mi intención No es destruirte a ti ¿Qué me dice? Mi intención Es que tú te recuerdes ¿Quién se merece la gloria? ¿Quién se merece la honra? Satanás únicamente ha venido Para matar Para hurtar el propósito Que Dios tiene contigo Para matar y hurtar El propósito que tiene Con tu familia Te has fundido en el vicio Mujer Te has sentido sola Y la vida te ha marcado Jehová es la solución Vuélvete a Él Y tu vida será diferente Tu vida tomará otro rumbo Tú ahí entenderás Que en el Señor Todo es posible Pero para que eso Puedas verlo Reemplandecer Es necesario Que tú abras Ahora el corazón Es necesario Espíritu Santo Tome Maestro Santo Rota cadenas Allí dentro de esos cuatro Dices ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Jehová Te prosperará Donde menos te lo imaginas Pero para eso Es necesario Que ahora tú Abras tu corazón A Él ¿Qué eres para el alcohol? ¿Qué eres para tu familia? ¿Qué eres para derrocharle el dinero? ¿Qué eres para derrocharle el dinero? ¿Qué eres para el fan? Pero cuando vienes a los pies de Cristo Entiendes Que todo lo que Dios provee En tus manos Es necesario cuidar Es necesario Que la bendición de Jehová Tú lo resguardes Porque el mañana no sabemos Tú aprendes A guardar para mañana Tú aprendes A vivir del presente Levántate Sal de donde estás Sabes que es contigo Que Dios ha venido a hablar Por mucho tiempo Le serviste a Jehová De las circunstancias de la vida Te hicieron alejarte Jehová te dice Vuelve a mí Vuelve a mí Porque no quiero que perezcas Vuelve a mí Porque no quiero que perezcas Porque vendrá el tiempo En que yo voy a venir a buscar A todo aquel Que hizo Conforme a mi voluntad Y aquel Que no supo escuchar Ni atendió mi llamado Espíritu Santo Rompá cadena Rompá cadena Rompá cadena Rompá cadena Rompá cadena Desate cadenas Desate cadenas Lo de Espíritu de maldición Señor Desátalo en el nombre De Jesús Yo sé que tú sabes Que Dios ha venido por ti Tú sabes que Jehová ha venido por ti Levántate Sé valiente Y deja las cadenas Te lo digo con autoridad Del Espíritu Santo Deja ese lugar Que no ha traído Nada bueno a tu vida Que no ha traído Nada bueno a tu vida Estas manos Que caen sobre ti Te dan asco Porque Satanás Te ha envuelto Y te ha dicho Que aquí es el lugar Mas Jehová te dice ahora No es este lugar Para ti Levántate ahora Levántate Levántate Para ti Tú sabes que es contigo Tú sabes que es contigo Porque tú has sido trojada Porque tú sabes Que necesitas a Jehová Levántate Sé fuerte Sé valiente Si tus amistades Quizás que no te vuelvan a ver Porque te van a decir Me volviste loca Pero sí me volviste loca Por el amor de Dios Levántate Dios te bendiga Joven Levántate Levántate jovencita Si tú La que estás La señora Que está valiendo Eres tú Es contigo Que estoy hablando Es contigo Que Jesús Te dice Que él te ama Él te ama Tú no sabes Tú no sabes el mañana Tú no sabes lo que Satanás Está preparando para ti Para que tú te vayas Sin Dios Sin esperanza Mas Jehová Hoy vino por ti El propósito de Dios Es romper cadenas El propósito de Jehová Es libertarte El propósito de Jehová Es que tú no vuelvas A consumir Pero ni una gota De alcohol Levántate Salte allí Ven a los pies de Cristo Porque Jehová Ha venido por ustedes Qué lindo fuera Que todos Se dijeran ahora Yo me rindo A los pies de Cristo Yo me rindo A los pies de Cristo Yo vuelvo A ese camino El pastor Me dañó el corazón El pastor Me dañó los sentimientos La congregación Me dañó Pero yo quiero Volverme a Jehová Quiero volver a servir Porque Jehová Se merece La gloria Y la honra En el nombre de Jesús Hay alguien Que pueda decir Yo soy un valiente Soy un guerrero Porque Jehová Se acordó De estas calles Satanás Vencido está En el nombre de Jesús Satanás está vencido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vencido está Vencido está Porque si Jehová Se acordó De estas calles Es porque Jehová Sabe Que aquí hay Almas Que gimen Aquí hay Almas Que gimen Aquí hay Almas Que beben Que ingieren El alcohol Para olvidar El problema Para olvidar Lo que la vida Te ha hecho Para olvidar Lo que el ser humano Hizo en ti Para olvidarte Y permanecer en el orgullo De hombre En el orgullo Que te tiene atado Pero Jehová Vino por ti En Jehová No hay orgullo En Jehová No existe No se que es lo que vaya a venir En estas calles No se que es el plan De Satanás Pero si Jehová Se acordó De estas calles De estos lugares De estas cantinas De estos centros nocturnos Si él te recordó De ustedes Es porque aquí hay mujeres Que necesitan salvación Que necesitan ser libertadas Que necesitan sanar tu corazón Porque Jehová se acordó Que aquí hay hombres Hundidos en el vicio Pero Jehová hoy viene Para libertarte Hay alguien que quiera decir Aquí estoy Señor Jesús Hay alguien que quiera decir Que tenga la capacidad De poder levantarse De poder recordarse Que Cristo le ama Adentro Adentro de un lugar de acá Tú sabes mujer Que es contigo Que Dios te está tratando Tú sabes que es contigo Que es por ti Que vino Jehová Y ya tú A point de vida Llegó Con este El seguimiento Que no Se va a pedir Que tú Es porque Dés Y ya tú Porque Jehová vendrá y vendrá a juzgar conforme a lo que tú hayas hecho en esta casa. Esa casa que es tu vida, que es tu cuerpo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo se mueve en este lugar porque aquí ha venido la misericordia de Jehová. Porque yo no te puedo venir a decir otra cosa. Porque tú estás pensando algo más, porque tú estás viendo al ser humano. Y ese es el problema, eso es lo que te ha llevado hasta donde ahora tú estás. Porque no has comprendido que cada situación en la vida es necesaria vivirla, pero es necesaria pasarla bajo la autoridad, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero se te ha sido más fácil hundirse en el pecado que doblegar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Y si Él habla a través de su Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, porque el don de lengua, Satanás no lo entiende ni lo comprende. Porque quien vive y permanece para siempre y quien tiene la autoridad se llama Jesús de Nazaret. Y porque lo que Jehová habla a través de su Espíritu Santo, a través de lengua, Satanás no lo va a entender nunca. Porque Jehová sabe cómo es hacerte enfrentar todos estos tiempos. Pero si tú ahora estás en ese vicio, si ahora estás involucrado en este tiempo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Porque te olvidaste del amor de Cristo, porque te olvidaste del favor de Jehová, porque te olvidaste de quien te creó. Pero ahora Él, con su amor fiel y eterno, con su misericordia, Él viene a buscarte. Mírate, no ha habido necesidad que tú vayas a un templo, que seas tú el que vaya a buscarlo. Él te ha venido a buscar, porque Él quiere servirte la mesa, porque Él quiere que tú comas de la mesa, porque Él quiere que tú abandones tu manera de vivir y que empieces a vivir una vida bajo su voluntad. Pero tú tienes la palabra para recibirlo, tú tienes la voluntad para hacerlo, tú tienes el corazón ahora y tú lo puedes abrir. Ahora tú puedes recibir a Cristo. ¿Y de qué viviré? Él te proveerá y te darás cuenta que no había necesidad de vivir de la manera que luciste hasta el día de ahora. Vas a saber que no había necesidad de que tu cuerpo fuera abusado por cualquier espíritu inmundo. Tú vas a entender que esas manos tienen que ser aborrecidas ahora. Esas manos que dices acarician tu cuerpo, te lo digo en el nombre de Jesús. Esas manos hay que aborrecerlas ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo fue creado para que el Espíritu Santo morara en Él, y no para que Satanás haga y deshaga con Él. El Espíritu Santo ha venido a visitarte, pero aquí nadie te va a obligar a que tú vengas, aunque tú sabes que Cristo Jesús te ha tocado y sabes que ha sido contigo. No digas el mañana, no digas más tarde, ¿por qué me has abandonado? Porque Él no te ha abandonado. Entiende que Él no te ha abandonado. Se te ha olvidado que Él te sacrificó en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a tu familia, y has abandonado tu familia. Abandonaste a tu esposa, abandonaste a tus hijos, y ahora dices, y es que mis hijos no me quieren. Te has preguntado por qué tus hijos te han aborrecido. ¿Qué hiciste de tu familia? ¿Qué has hecho de tu esposa y de tus hijos? En vez de estar con tu familia, ¿dónde estás? Pero en este momento, Jehová ha venido para rescatar la vida del cautivo. no hay alguien que pueda decir, en mi cobardía abandoné mi casa, en mi cobardía abandoné mi familia, abandoné mi esposa, en mi cobardía abandoné mi vida cristiana. Pero yo ahora me voy a levantar, pero hay alguien que pueda decir, hay alguien que pueda salir y reconocer el favor de Jehová, de reconocer la misericordia de Jehová. Porque Jehová pasó un día y se vio tirado allí. Y se vio tirado allí. Mira, mira esos hombres. ¿Quién da un centavo por ellos? ¿Quién da un centavo por ustedes? ¿Acaso hay alguien que pueda dar la vida por ustedes? ¿Hay alguien que pueda dar la vida por ustedes? El único que derramó su sangre y dio su vida por amor eterno se llama Jesús de Nazaret. Y te declaro que Él sigue vivo. Te declaro que Él sigue vivo. Te declaro que Él sigue vivo. Y que Él te ama con amor eterno. Pero así como nos ama, también vendrá un día en un abrir y cerrar de ojo. Vendrá como el ladrón. Porque si el que está en casa, el propietario de casa, supiera en qué momento va a llegar el ladrón, estaría preparado resguardar a su familia. Pero no lo sabe. El ladrón llega sin que nadie lo espere. Así vendrá el Hijo de Jehová. El Hijo de Dios vendrá. Vendrá en una nube. Cuando menos lo esperes, el Hijo de Dios aparecerá. Es allí donde será que muchos van a querer morir y la muerte va a estar sujetada. La muerte va a estar sujetada. Nadie va a poder morir. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Padre y buen Dios, en esta preciosa hora, declaramos Señor la victoria en estas calles. Y vamos a orar, Señor Jesús, por aquellos que quieran reconciliarse, por aquellos que han reconocido ahora, en el nombre de Jesús. Hay alguien que quiera decir, yo me quiero reconciliar. Yo buscaré un templo. Buscaré una iglesia donde yo me pueda congregar, donde yo pueda. Venga, reciba a Jehová. Oraremos contigo y declararemos que tu victoria está en el Señor. Que tu victoria está en el Señor. Que tú sanarás ahora el alma. Que tú sanarás el espíritu ahora. Que esos huesos secos volverán a tener vida. Y vida para salvación. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jehová? Venga, vamos a orar. Levántese como un guerrero. Levántese. Levántese. No tengas miedo. Porque el que ha venido por usted ahora es Cristo Jesús. No tengas miedo. ¡Gracias! 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 Padre y buen Dios hemos venido Señor Jesús a este lugar porque sé que todo bajo el cielo le pertenece y estas almas le pertenecen a usted Cristo Jesús Padre y buen Dios honramos su nombre agradecemos la oportunidad si hay alguien que diga Yo me alejé por mucho tiempo A través de esta transmisión Jehová ha hablado a mi vida Yo me vuelvo a Él ahora Arrodíllate allí donde estás Arrodíllate y declara Una palabra de victoria en ti Y di ahora Señor Jesús vengo a ti Con redes rotas vengo a ti Y quiero recibirte ahora Como mi único y suficiente Salvador Quiero recibirte ahora Escribe mi nombre en el libro de la vida Y que yo no me aparte de ti Desde ahora y para siempre Yo me declaro ahora en libertad Declaro que aunque tenga que llorar Veré tu gloria Aunque tenga que derramar lágrimas Yo veré tu gloria Y tu gloria me sumergerá en el río de tu espíritu Oh Rey de Gloria Alabamos su nombre Porque grande es Y eterno Dios Para siempre es su misericordia Para siempre Es su amor y su fidelidad Para con todos aquellos que necesitan La edad no es condición La edad no es condición Tú tienes que aprender a escuchar La voz de Jesús Si tú entiendes que por mucho tiempo Tú habías estado Tú entiendes ahora Pues tú entiendes que por mucho tiempo O sea Tú entiendes que por mucho tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.